Hola mi gente espero que os guste y suscribirse a este canal es el gran final de este juego apoyar al máximo si queréis más gameplay, es que lo habrá, pero apoyar este juego, su gran final Menuda decepción, Parker ¿Lo sabías? Intenté avisarte Peter, pero no me escuchaste ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí Para mí también No ves el daño que estás haciendo Nunca lo entenderás, no has sufrido como yo Mis artilugios están rotos Deberías estar de mi lado ¡No estaba! No deslántate la raya que no paga Mis artilugios fallan Piensa en el hombre, Keros Ese hombre ya no existe. No puede salvarme, Peter. Entonces tendrás que salvarte a ti mismo. ¡Era mi héroe! ¡Era mi héroe! ¡Nunca lo entenderás! ¡Has sufrido como yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡No estaba! ¡No! 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 Última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. Estoy de... ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Es el antisuero! Peter. Peter, eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te rindieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un poder, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás. Aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores. Aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero lo tiraste todo por la boda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. ¡Puedo arreglarla! ¡Puedo arreglarla! ¡Podemos arreglarla! ¡Juntos! Si me ayudas... Si me ayudas... Haré el... Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! ¡Como me internen... ¡Se llevarán mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste... que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además... te gustaría saber... que tu secreto está... a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. ¿Peter? Aunque sea lo que más me duela... ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese lo usamos para curar a alguien ahora Pero no quedará para los demás Te dejo unos minutos No le va a pasar nada, señora Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver a mi sobrino ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quería que te preocuparas Lo hice Estoy muy orgullosa de ti Ben también lo estaría Ha salvado a tanta gente No sé qué tengo que hacer Si los ames ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?